Ah, voy a hacer un video. ¿Cuál video vas a hacer? Ya sé, ¿cuá? Mira amigos, eso es lo que pasa detrás de cámaras de Baclan hoy. La Grecia y Sotabia Ventancur nunca sabe qué hacer y siempre está discutiendo conmigo. Y tanto acá como... Yo le he conseguido que te muelan las patas, eso es lo que me cansa. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¿Ves? Y luego la hija de la... Venga para acá. La hija de la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? La hija de la brujo de Navidad. Acá, véanla, siempre con su jetota. Y luego Bob Marley, Bob Marley. Acá tenemos también a nuestro amigo invitado al día de hoy. ¡Baby! Tenemos a... Iván. Él es Iván. ¿Saludo? ¿Qué onda? Y tenemos a... ¿Vaya a llamarlo? Gracias a todos. Yo soy su amiga, Natalia Monserratka en B. Jackson. Los quiero mucho y los quiero ver a ese. ¿A ver, verdad? ¿ Yukti, es surprised para muchos niños? Sí, la verdad. Sí, o do助. Ja. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya.